La segunda válida para el 5 y 6, Murakami queda en el último lugar, viene Suri Forever a la punta, ya Guayamuri, viene a plantearle pelea, pasa Guayamuri, ahora de las danzas y castigado, viene pasando el segundo y viene a pelear al caballo Guayamuri, mientras tanto Rey Rafael se acomoda en el tercero, quedó Suri Forever en el cuarto, en el quinto Messi manía, luego corre Six Naco, enseguida está avanzando el caballo del polaco con Palomo, y se quedó Murakami, en el último lugar, van en 22-1, los primeros 400 de las danzas y domina la carrera, Rey Rafael pasa al segundo, corre a dos cuerpos, el caballo Guayamuri adentro está en el tercero, Messi manía en el cuarto, en el quinto Suri Forever, desde el fondo mejora Palomo por el centro de la cancha, cuando entran en la recta final, hay pelea de las danzas y domina, fuera Rey Rafael, adentro Guayamuri a pelear por el primer lugar, vuelve Guayamuri a dominar la segunda válida para el 5 y 6, y se lanza Messi manía por la parte exterior, con Rey Rafael, pero Guayamuri, el de Miguel Contini se escapó y no puede perder, la segunda de Jarabillo en el 5 y 6, muy fácil, va a ganar Guayamuri, número 3, ganó Guayamuri, seis cuerpos en el segundo lugar para Messi manía, tercero Rey Rafael, el cuarto lugar es para Telastansi, el quinto lugar para el 10, Murakami, luego está llegando el caballo, el polaco, enseguida vemos a Suri Forever, junto con Signaco, último, Palomo. Gracias.